...varonas varadas en todo el país a causa justamente de una protesta que están llevando adelante los trabajadores aeronáuticos. La situación es realmente compleja, la preocupación aquí en la provincia de Mendoza, más de 100 vuelos cancelados, 140 serían aproximadamente en todo el país. Los trabajadores se encuentran en asambleas gremiales y no se descarta una mayor afectación del tráfico aéreo durante el resto del día. Bueno, como decíamos entonces, los gremios aeronáuticos han iniciado hoy una serie de asambleas a nivel nacional. El reclamo en general es salarial. Se han cancelado más de 100 vuelos correspondientes o pertenecientes a la empresa Aerolíneas Argentinas a partir de inconvenientes que se suscitaron en distintos aeropuertos del país. La situación afecta a unos 15.000 pasajeros y no se descarta una mayor afectación de tráfico aéreo si es que las asambleas se prolongan durante toda la jornada. Los empleados se están reclamando por la aplicación de la cláusula gatillo. Digo que no se habría o no se había aplicado al mes de septiembre. Cuando se firmó la paritaria del año pasado se acordó un 17% inicial con una cláusula gatillo que se disparó a partir de mayo y terminó este agosto con un aumento promedio del 34% y en algunos casos superaba el 40%. Esto lo contó a un canal de noticias de Buenos Aires, el vocero de Aerolíneas Argentinas, Marcelo Cantón. Claro, la aplicación terminó el cálculo de base en el mes de agosto y ellos lo que dicen es que debería haberse aplicado en septiembre con el sueldo que se pagó esta semana. El vocero destacó que no corresponde pero están dispuestos a conversarlo en la paritaria que se está discutiendo de cara al próximo año 2019. Bueno, desde el gremio o desde la empresa, mejor dicho, pidieron disculpas y manifestaron que esta situación los excede, pero nadie le da una respuesta a los miles de pasajeros que se han quedado varados. Los afectados pueden comunicarse, atención, con este número. Lo vimos durante toda la mañana allí con América TV porque son muchos los pasajeros. Por ejemplo, un vuelo que tenía horario de partida 9 de la mañana lo pasaron para las 23 de la noche. Más de 12 horas de demoras. Hay un número, anótelo por favor, 0810-222-86527. Reiteramos el teléfono para los afectados, 0810-222-86527. El teléfono que se brinda de Aeropuertos Argentinas para cualquier pregunta encontrar respuestas a este problema que viene desde muy temprano a la mañana.